Bueno, yo siento que soy la DT de mi familia porque organizo. Siempre estoy pendiente de lo que hay que comprar, lo que vamos a cambiar, lo que vamos a arreglar. Lo que una mamá como DT en su casa debe tener es convencimiento, conocimiento y voz de mano. Y es un éxito como mamá. DT de mi familia, lo que vamos a arreglar.